Esta carta la recibimos el viernes, pero ya no teníamos tiempo, ahí la puedes dejar frizada, sí. Tenemos también imagen. Esa carta nos la envía el señor José Manuel López Valdés, presidente de la Asociación de Bancos de la República Dominicana. El señor López Valdés se refiere a otra cosa que tenemos acá nosotros, que es lo que cobran los bancos comerciales a una persona que tiene su cuenta de nómina. Es decir, esta empresa, por ejemplo, abre para pagarle a sus empleados una cuenta de nómina en un banco y todo lo que ese banco le cobra al trabajador por darle ese servicio a la empresa, porque es un servicio a la empresa, no al trabajador. Y el trabajador no elige eso ni tiene ningún tipo de compromiso con el banco. El compromiso es de la empresa que elige y la empresa no le pregunta al trabajador dónde quiere que se abra la cuenta. El trabajador no tiene nada. El trabajador trabaja 15 días o un mes, lo que sea, para que le paguen su dinero. Y después entonces tiene que pagar muchísimo cuarto para poder tener su dinero. Entonces, porque los bancos, bueno, si el banco quiere que le cobre al dueño de la empresa, pero que le cobre del magro salario del trabajador. Entonces, nosotros aquí hablamos y detallamos, y aquí tenemos el detalle de lo que hacen los bancos. Recibí este día 24 de enero esta carta del señor López Valdez, que ustedes vieron ahí, que quiero leerles a ustedes. Dice el señor Marino Zapete, productor del Despertador, quiero aclarar que nosotros entre Edith y yo y S.I.N. producimos el Despertador. Dice, a propósito de comentarios hechos por usted sobre los bancos, en la edición del Despertador del 16 del mes en curso, tenemos a bien compartirle algunas precisiones que creemos útiles. Lamentamos mucho sus reiteradas expresiones peyorativas sobre las instituciones bancarias como asociación de malhechores y lugares donde se comentan abusos y robo descarado. Los bancos son los entes más regulados en nuestro país y de los pocos negocios que publican periódicamente sus estados financieros comentados y validados por auditores independientes en una amplia y pública rendición de cuenta en la que explican a fondo su desempeño. Por otro lado, en lo que respecta a su comentario sobre las distintas comisiones cobradas por servicios financieros prestados a través de las cuentas de nómina, deseamos externarle algunas consideraciones sobre el origen y razón de ser de las mismas. Las comisiones o catálogos de precios por servicios son concebidas en los bancos para todos los productos que oferta el público y transparentados en los tarifarios que son distribuidos y puestos a disposición de los clientes y el público en general. No es algo exclusivo del servicio para los bancos, que los bancos ofrecen a las cuentas de nóminas. Entendemos que si cualquier empleado no quiere formar parte, oye este chin que chulo, no quiere formar parte de una cuenta de nómina, tiene la opción de solicitarlo a su empleador que le pague directamente. Cabe resaltar que detrás del manejo de una cuenta de nómina hay un grupo de gente trabajando siempre y unas tecnologías disponibles para satisfacer las demandas de servicio del cliente. Todo esto implica un costo, como en cualquier otro servicio que ofrece toda empresa o persona. Las comisiones por retiro hasta ciertos montos existen porque mantener fondos en efectivo en las instituciones financieras acarrea costos de financiamiento, seguro, transporte, almacenamiento, recursos humanos y otros. Además, constituyen un desincentivo a la utilización y acarrea de dinero en efectivo por parte del público que en distintas ocasiones ha degenerado en lamentables tragedias producidas por la delincuencia callejera. Como opción existen las transferencias, los cheques o el retiro de montos no posibles de pagar ninguna comisión. La opción dice el señor López Valdés Las comisiones por retiro de efectivo y consultas de balance en cajeros no pertenecientes al banco del usuario son algo lógico en todas partes del mundo porque se trata del uso de una estructura tecnológica y física ajena al banco del usuario que opera bajo su propio modelo de costo. La opción en este caso es usar siempre los cajeros del banco donde se tenga registrada la cuenta. Como ejemplo de lo anterior está el caso de una persona que no paga alquiler por utilizar su propia casa lo que no ocurre cuando vive en una vivienda que es de su propiedad. Los cobros anuales por membresía en tarjeta de crédito no son más que el pago a la producción del plástico gracias al cual se evita cargar dinero en efectivo ayudando a reducir riesgos de pérdida tener que trasladarse al banco gastando combustible y tiempo hacer filas en la plataforma de las oficinas bancarias o guardar el dinero debajo de almohada en forma insegura. Las tarjetas de débito y de crédito son una opción no una imposición que facilitan el día a día de la gente proveyéndole la posibilidad de transacciones más seguras y a un menor costo de tiempo y dinero. Los cobros de comisión mensuales por uso de esa tarjeta tienden a compensar los pagos en que las instituciones hacen a las marcas por cada transacción que realiza el cliente con lo que éstas cubren los costos en que incurren para dar al servicio. Los cobros de comisiones por no movilizar cuentas es decir, por dejar su cuenta tranquila ahí de nómina no aplica porque estas cuentas tienen movimiento todos los meses ya que periódicamente se les deposita el dinero de la persona que participa en este servicio. A la espera de que estas observaciones permitan edificar sobre las razones de los cargos por usted comentado. Esto es la carta. Ahora, yo quiero brevísimamente así referirme solamente al párrafo número 2 donde dice el señor López Valdés que usamos frases peyorativas que acusamos a los bancos de abuso y robo descarado que lo acusamos de asociación de malhechores y dice que son los más regulados del país los negocios más regulados del país y de los pocos negocios que publican periódicamente un estado financiero comentado y validado por firmas auditoras independientes. Yo quiero decir que lo de reiterar al señor López Valdés que yo puedo probarle en cualquier instancia que los bancos constituyen eso una asociación de malhechores y que les roban y que atracan dice él aquí de abuso y robo descarado si yo se lo puedo probar y coger coger los propios estados financieros que él dice que son transparentes y que él, sentarme con él con unos estados financieros de un banco para que él me explique ciertas partidas para que se le expliquemos al pueblo para que lo veamos que yo lo voy a consultar y yo lo invito que venga aquí con unos estados financieros yo lo busco que traiga lo del banco que él quiera para que lo veamos aquí capítulo por capítulo para que él le detalle al pueblo qué son esos capítulos y cómo es que las ganancias de los bancos se distribuyen eso segundo cómo justificar aquí yo tengo yo voy a cubrir lo del banco al que pertenece es un banco comercial cualquiera para que no se vea oigan abrir una cuenta en una cuenta de débito de nómina en una empresa en un cualquiera no tiene nada que ver con el trabajador el empresario abre esa cuenta y deposita negocia con el banco y el banco ellos llegan a los términos a ningún trabajador se le consulta a la hora de abrir una cuenta de nómina pero es su nómina su dinero el que usted se ha ganado a mí nadie me puede venir con que el banco me va a cobrar por esto y por esto y por esto por el dinero que yo gano aquí eso no es posible entonces dice el señor López Valdez su carta que si un empleado no está conforme puede pedirle a la empresa que le pague a él directamente y puede un trabajador uno dos tres cuatro cinco decirle al al patrón no 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 mire no me pague por esa cuenta sáqueme lo mío aparte puede pero además es posible que porque él habla de cuando usted consulta un balance o cuando usa el servicio de otro banco pero cuando usted usa el servicio de ese banco cuando usted va y retira su dinero cuando usted retira su dinero o cuando usted porque miren esto si usted pide un chele más de lo que tiene disponible cuarenta pesos yo quiero saber cuál es el gasto que hay cuando usted se equivoca usted dice yo voy a retirar cinco mil pesos y después le dicen no pero el problema es que usted tiene cinco mil pero usted tiene que dejar cien a usted se le olvidó usted nada más tiene cuatro mil novecientos que tiene que retirar o que ya te cobraron cuarenta pesos por eso pero si tú vas y dice cuatro mil novecientos ah no pero usted tiene que tomar en cuenta que ya se le descontó cuarenta entonces ya otros cuarenta le meten y si usted pone entonces novecientos sesenta ochocientos sesenta ah no pero es que se le descontaron otros cuarenta como le pasó a un joven que trabaja con nosotros que pam 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 y le metieron en segundo cuatro tablazos de a cuarenta que es lo que el banco invierte en que usted se equivoque para cobrarle cuarenta pesos eso es un atraco más atraco de ahí no se puede señor Valdés pero por todo lo que a usted le cobran por todo por todo porque aquí le cobran por todo nosotros lo leímos aquí comisión mensual vamos a ponerle para que capturen perdona porque ya habías dicho cierra esta parte volteamos de este lado y por favor la pueden capturar y así cuando lo vayas leyendo las comisiones la gente puede verificar decimos que en esta parte se le ha quitado el nombre de la entidad bancaria en particular porque es común no nos interesa pero oigan los bancos todos hacen lo mismo el monto dice aquí la tasa de interés que recibe el dueño de la cuenta eventualmente sería 0.25% si usted deja el dinero ahí la comisión la comisión mensual por el uso de la tarjeta de débito mensual 35 pesos por una fuñida tarjeta que usted nos pidió de su dinerito que usted se lo ganó comisión mensual por una visa élite o un tipo ah bueno ahí está ahí lo tienen ustedes comisión mensual por uso de débito 35 comisión mensual por uso de tarjeta de crédito élite élite 50 siga director ah mira lo tiene aquí membresía anual de visa débito 20 pesos membresía anual visa débito 50 pesos cuando es élite membresía anual visa débito internacional 40 pesos sí comisión comisión por retiro por ventanilla que sea menor a 15 mil pesos 25 pesos comisión por retiro por ventanilla que sea mayor a 150 mil pesos 0.2% por ventanilla cuando usted va a donde la persona que está del cajero comisión cuenta sin movimiento si no tiene movimiento que eso él hace referencia en cuentas ese movimiento esa falta de movimiento que sea mayor a 6 meses le cobran 100 pesos el asunto es para sacarlo tiene que pagar para no sacarlo tiene que pagar para sacarlo con la tarjeta tiene que pagar para sacarlo por ventanilla tiene que pagar para que te den el plástico tiene que pagar mensualmente por tener la tarjeta tiene que pagar o sea uno termina pagando una buena parte del salario porque bueno si usted tiene dice él la necesidad de usted llega allí usted no guarda su cuarto en su almohada y tiene una garantía con tanta delincuencia bueno está bien si alguien tiene una cuenta de banco que él decidió abrir voluntariamente para guardar su dinero o para tener un sistema de cuentas corrientes para hacer su pago lo que él quiera su dinero perfecto ahora que un patrón que tiene que pagarme mi salario abra una cuenta por mí comprometiéndose el patrón a que yo tengo que pagar todo eso al banco de mi sueldo eso es un abuso porque cuando alguien abre una cuenta en un banco bueno el banco quizás uno pregunta cuáles son las condiciones las condiciones de manejo son este y este y este bueno este es mi dinero yo lo meto ahí pero ajá que el patrón te pague tu sueldo de nómina por ahí y que el patrón y el banco acuerden que hay una serie de gastos y tú lo tienes que pagar eso no puede ser eso no puede ser señor Valdés por más que usted quiera justificar y sobre si son banda de malhechores y otras lo son y se lo puedo demostrar se lo puedo demostrar y lo invito los retos a que lo discutamos y que veamos un estado financiero de esos transparentes que usted dice y que son supuestamente los negocios los bancos son aquí los negocios más regulados pregúnteselo a Baninter pregúnteselo a Bancrédito pregúnteselo al mercantil pregúntele al pueblo dominicano al más de un millón de dominicanos que quedó en la inopia por la quiebra y el robo en los bancos son los más regulados pregúnteselo pregúnteselo al Banco Mundial y pregúnteselo a todos los que hicieron aquí las experticias sobre los los fraudes bancarios usted se lo pregunta pregúntese usted los millones y millones y millones de pesos de dinero lavado que están en los bancos no me ven usted con eso no que es lo más regulado regulado de que además como es que cuáles son los beneficios de los banqueros aquí en este país históricamente cuáles son puede ser un negocio regulado una fuente así de atraco donde por respirar por no respirar por todo no no me no yo lo reto a que lo discutamos con toda garantía de respeto usted se sienta aquí yo lo reto y discutimos con respeto con esa garantía de respeto con respeto con respeto